Un lector, Jorge Luis Borges. ¿Qué otros se jasten de las páginas que han escrito? A mí me enorgullecen las que he leído. No habré sido un filólogo, no habré inquirido las declinaciones, los modos, la laboriosa mutación de las letras, la D que se endurece en T, la equivalencia de la G y de la K. Pero a lo largo de mis años he profesado la pasión del lenguaje. Mis noches están llenas de Virgilio. Haber sabido y haber olvidado el latín es una posesión, porque el olvido es una de las formas de la memoria, su vago sótano la otra cara secreta de la moneda. Cuando en mis ojos se borraron las vanas apariencias queridas, los rostros y la página, medía el estudio del lenguaje de hierro que usaron mis mayores para cantar espadas y soledades. Y ahora, a través de siete siglos, desde la última tule, tu voz me llega, Snorri Sturluson. El joven, ante el libro, se impone una disciplina precisa y lo hace en pos de un conocimiento preciso. A mis años, toda empresa es una aventura que linda con la noche. No acabaré de descifrar las antiguas lenguas del norte. No hundiré las manos ansiosas en el oro de Sidgurt. La tarea que emprendo es ilimitada y ha de acompañarme hasta el fin. No menos misteriosa que el universo y que yo, el aprendiz. ¡Gracias! ¡Gracias!